Yo me dije al museo, y tenía hasta una foto de mi vieja en el tribunal. ¿Cuál es? Tomadme culo alcohlico. ¡Jajajajaja! ¡Dale, maleón! Yo tengo la voz... ¡Vos! ¡Está la mano! ¡Leo! Chirviendo es una Bilsner. Una Bilsner Heineken. No, esta no. Ya no tiene fuerza el guan, ya va a abrir la botella, guan. ¡Santa baja! Niño, el brebaje. El brebaje. ¡Salude! ¡Saluda! ¿Qué piensas con el Pergelén? ¿Ylandés? Sí. Y de todos los alemanes, yo soy sulandés. ¡Oh, Pergelén! ¡Oh, bien! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cómo dicen en el mismo modo? ¡Brinda la alemana! ¿Cómo dicen? ¡Minustart Candrigen! ¡Ah, bien! ¡Jajajaja! ¡Buah! ¡Está clarito, guan! ¡Está clarito! ¡Está clarito!